El verdugo sabe que va a ir esta noche. Perfecto. Siempre me ha gustado hacer las cosas de frente. ¿Así le tienda una trampa? Y va a ser una fiesta en honor a él, porque va a tener el placer y el honor de matarlo con mis propias manos. Debo una vez por todas a su imbécil. Ojalá. Ojalá que el verdugo me esté esperando. Aunque sea para matarlo. Matar, morir. Eso, vinimos, ¿no? Solo espero que el muerto sea él. Salud. Y que sobreviva al mejor. ¡Gracias!